Oye, Brian, en este tipo de conversaciones lo que queremos es recuperar un poco la historia de los personajes. Primero repasamos un poco el presente y proyectamos el futuro. Estoy seguro que tu mente, a esta edad y en este momento, tu mente, porque es algo muy uruguayo, muy sudamericano, tu mente no deja de estar, sé que tu momento es Santos y que te han tratado muy bien y que resurgiste, pero te ha puesto un tatuaje a que no dejas de pensar en Europa. Sí, sí, obviamente. Uno cuando arranca en el fútbol, lo primero creo que es debutar en primera división, después poder dar el salto al exterior, que a veces dar el salto al exterior para nosotros los uruguayos es, no sé, ir a Argentina a un equipo importante, Brasil, México, para poder ir a Europa. Y creo que todos jugadores venían con eso y yo tengo el meta de eso. Hoy, ahora, mi cabeza y mi pensamiento están en tratar de recuperarme lo mejor posible y después, bueno, ver qué es lo que va a pasar. Pero obviamente mi pensamiento y mi deseo es poder llegar a Europa. Para muchos futbolistas en condiciones, digamos, complicadas de origen en la infancia, el deporte, ¿no? La pelota se vuelve, pues, una tablita de salvación. ¿Qué tanto le agradece al fútbol? ¿Qué tanto me puedes decir, puedes reflexionar, te ha dado el fútbol? No, como lo decís, creo que a veces, no solo el fútbol, muchos, muchos deportes a veces para las personas, creo que la salvación. Tanto como lo económico, como te puedes salvar de muchas tentaciones, como a mí capaz que en lo personal me he pasado eso. Yo me crié en un ambiente muy complicado, delincuencia, droga. Mismo, tengo la experiencia de mi hermano, que mi hermano toda su vida ha estado en situación de droga, ha estado muchos años en una cárcel. Y creo que el fútbol a mí fue lo que me hizo seguir una línea del fútbol, que era lo que quería. Y obviamente con el apoyo de mis familiares y los que han estado siempre rodeándome. ¿Tu hermano sigue en la cárcel en este momento? No, no, ahora hace algunos años que él está en libertad, pero sí, obviamente está en su mundo, obviamente estando en mi barrio con mis primos y eso. Sí está mucho más tranquilo en el tema de lo que él se dedicaba a veces, que lamentablemente era la delincuencia, drogarse y esas cosas. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera camaradas!